El sobró un sueño para así no no volverá más El pintaba las manos de la cara de la suya Y de provisor al viento la pido a la de la de la de la Y de dicho amor a la ansiedad de mi vida Alcá es el pintado inscrito, miarto a la de 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 la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!